Severo Villalbañá, de candidato, de capitán mado, gobernadora Es un hombre guapo, sencillo y honrado, es muy conocido y muy popular Severo Villalba es un hombre querido, que está inyamigo, o parupiete Un buen dirigente, un hombre valiente, Severo Villalba, cariá y paite Severo Villalba, un buen colorado Severo Villalbañá, de candidato, de baja, de gina, de caballú Severo Villalba, el gobernador Un hombre famoso, es muy conocido y muy popular